Hola, soy Juan Carlos Otoya, director y fundador de Smart Brands, una consultora de branding que tiene el propósito de crear marcas inspiradoras e inteligentes. Hemos dejado volar nuestra imaginación para crear marcas como Wingo, Carulla, Flowers of Colombia, Incanta y Alion. Tengo la convicción de que una marca es mucho más que un logo, es una idea que define, inspira e impulsa un negocio. La finalidad de mi trabajo es ayudar a las compañías a enfocarse y diferenciarse para que proyecten una imagen clara y contundente. Desde la definición del concepto, el diseño del nombre, el logo y demás elementos, creas todo un lenguaje visual potente con una identidad coherente y perdurable. En este curso de Domestika aprenderás el método que he creado en Smart Brands para desarrollar marcas de principio a fin. Como proyecto final, reinventarás la identidad de una marca. En mi caso, utilizaré DING, pero tú puedes elegir la que quieras. Empezaré explicándote los tres retos básicos de diseño de marca y con qué enfoque debes asumir cada uno de ellos. Veremos la importancia de hacer una inmersión profunda en la compañía y las actividades que se deben llevar a cabo para hacerlo. Luego te explicaré la herramienta Idea de Marca para definir el concepto central que guiará las decisiones esenciales más adelante. Enseguida veremos los criterios generales de diseño que guían las mejores identidades de marca. A continuación, te contaré por qué para mí un nombre de marca debe ser un contenedor de cristal y te explicaré cómo desde Smart Brands asumo el reto de crear un nombre cuando un proyecto lo requiere. Pasaré a explicarte el diseño del logo como un juego de letras y las reglas y posibilidades que tienes al diseñar bajo este principio. Una vez resolvamos el logo, pasaremos a diseñar el lenguaje visual. Luego pasaremos a definir la paleta de colores, la tipografía corporativa y el estilo de íconos. Por último, te daré algunas herramientas prácticas para presentar tu propuesta al cliente y veremos cuáles son los entregables finales básicos para concluir tu proyecto. Al terminar el curso, habrás adquirido lo necesario para entrar en el negocio del branding y crear proyectos sorprendentes. Para realizarlo, solo necesitarás un computador con Photoshop, Illustrator y un programa para hacer presentaciones. Pero lo más importante es estar dispuesto a desafiar lo convencional. Saca al Brander que hay dentro de ti y prepárate para diseñar Smart Brands.